La aprobación de la reforma a la salud en la Cámara es un triunfo político momentáneo para Petro. Para los colombianos en cambio es una alerta, porque si se hace realidad dicha reforma los ciudadanos vivirán una tragedia. No es fatalismo, es que lo que está en juego es la vida. En Senado el gobierno pondrá en marcha la misma estrategia de menudeo. Negociará uno a uno a los congresistas y así buscará los votos. Probablemente los conseguirá. El debate allí será más intenso. Hay más gente consciente de su responsabilidad en esa instancia. Aún así es posible que no alcance para crear un muro de contención que ponga freno a las intenciones del presidente y su gente. La Corte Constitucional es la última esperanza frente a una reforma que no es para construir sino para destruir, que no acaba con la corrupción en el sistema. Por el contrario, la incentiva, que no va a mejorar lo que hay, solo empeorará el servicio. El paciente es el que más perderá hasta la vida misma. Mientras tanto, los políticos corruptos tendrán una piñata más grande para repartirse.